hola amigos qué tal bienvenidos a un vídeo más en el canal y bueno en esta ocasión les traigo un tutorial para el cálculo de vigas utilizando el siguiente programa no programa que tenemos en pantalla y se llama dsn winvim el cual es un programa para el cálculo de vigas ya entonces bueno si apreciamos a simple vista el programa tiene la siguiente interfaz donde tenemos los diferentes módulos no empecemos conociendo los módulos en este caso el módulo principal y más conocido que es el tema de guardado apertura de proyecto no tenemos en la impresión tenemos el de editar el de unidades el módulo de áreas o secciones el módulo de apoyos bueno en este tema es si apreciamos a simple vista tenemos apoyos potrados apoyos fijos apoyos móviles tenemos resortes resortes con rotación tenemos el tema de apoyos con asentamiento y la rotación específica no es en cuanto al módulo de apoyos bueno lo vamos a ver en un ejemplo tenemos el módulo de cargas tenemos cargas puntuales cargas o momentos puntuales y cargas distribuidas no en eso en cuanto al módulo de las cargas para los resultados tenemos el punto de información y la línea de información que también lo vamos a ver en un ejemplo tenemos los diagramas rotación de flexión también podemos invertir el diagrama de momento no eso me permite pero bueno tenemos en aquí en herramientas podemos seleccionar propiedades de diferentes secciones o también considerar las siguientes secciones que me que me da esta herramienta no bueno tenemos podemos trabajar con una sección l a su vez podemos trabajar con tuberías o cualquier tipo de sección que veamos conveniente no bueno entonces una herramienta más en este programa bueno para nuestro caso vamos a trabajar con una sección común rectangular ya entonces lo vamos a cerrar y bueno tenemos también en este punto lo que es exportación de resultados que lo vamos a ver cuando calculamos y bueno si apreciamos a simple vista la interfaz es fácil no es visible y tenemos todas las herramientas en las herramientas en pantalla a ver el programa y presenta una serie de ejemplos no nos sentamos ejemplos y tenemos como y siete ejercicios resueltos bueno programa me presenta en el tema de cortantes y momentos no si activamos podemos activar el diagrama de rotación y el diagrama de deflexión y bueno subes como les decía invertir el diagrama de momento a ver vámonos al ejemplo más completo que sería esta el último si seleccionamos esa tenemos este ejercicio no tenemos la cortante momento rotación y deflexión y bueno entonces en este ejercicio tenemos prácticamente todas las cargas aplicadas todos los apoyos no tenemos el apoyo empotrado tenemos el apoyo fijo el apoyo con asentamiento el resorte con rotación el apoyo móvil el resorte y bueno tenemos la rotación específica no como también la articulación y bueno en este ejemplo podremos ver no la información de cada punto la información y la línea de información los valores que me generen al activar una de estas dos herramientas se me van a presentar en este sector no a ver vamos con el punto bueno esta herramienta me da el valor en cualquier punto que yo necesite no o que quiera saber en cambio la línea de información me muestra la información de todos los diagramas tengo la a una distancia de 6.27 tengo la cortante de 63 el momento de menos 2530 la rotación de menos 0.023 la deflexión de 1.25 y puedo verlo en cualquier punto entonces esto es lo que me calcula el programa ya entonces vámonos a un ejemplo bueno si gustan también pueden ver los los otros ejemplos ahí está podemos ir viendo los ejemplos pero bueno vámonos al tutorial en sí que es como dibujar la viga y las cargas no como aplicar las cargas a nuestra viga bueno entonces de inicio vámonos a un nuevo documento hacemos clic y bueno primero vamos a configurar lo que es las unidades en este caso yo voy a trabajar en el sistema internacional y bueno yo ya lo tengo definido mis cargas no esto ya está default ya lo tengo guardado ya entonces lo doy ok ustedes gustan trabajar con otras unidades no habría ningún problema no le damos ok bueno entonces para para tal caso vamos a resolver el siguiente ejercicio hasta de acá ya está de acá entonces primero para que se vaya generando mi viga lo que tenemos que hacer es ir simplemente colocando los apoyos nada más entonces voy colocando mi primer apoyo que es empotrado selecciono y le doy la coordenada no en este caso va a ser 0 a una distancia 0 mi empotrado mi apoyo móvil que va a estar una distancia de 2 selecciono mi apoyo móvil una distancia de 2 metros le doy ok bueno ya se va dibujando no la siguiente siguiente apoyo que estaría una distancia de 4 de igual manera selecciono apoyo móvil distancia de 4 le doy ok mi apoyo en este caso es de sorte está a una distancia de 6 selecciono su sorte una distancia de 6 bueno en este caso me pide el valor de K del resorte no tiene valor lo vamos a colocar de este ejercicio de 4 kilonewtons milímetros le doy ok bueno ya se ha dibujado no ya en este caso en mi viga tengo un tramo más no que es de 2 esta es una carga distribuida ya me falta un tramo pero como ya no tengo apoyo directamente voy a colocar lo que es mi carga distribuida no está a una distancia o bueno comienza a una distancia de 6 y termina en 8 inicio en 6 y termina en 8 el valor de mi carga es de 10 por lo tanto va a ser menos 10 y menos 10 le doy ok y bueno se ha terminado de dibujar mi viga ya tengo mi vida completa viga completa de 8 metros entonces vamos aplicando las siguientes cargas mi carga triangular vuelvo a seleccionar mi carga uniformemente distribuida le doy las coordenadas comienza en 0 y termina en 2 mis valores comienza en 0 y termina en menos 10 le doy ok y bueno se aplica ¿no? mi carga puntual selecciono carga puntual está a una distancia de 3 y el valor es de 5 menos 5 le doy ok y por último mi momento que es un momento antihorario y está a una distancia de 5 selecciono momento está a una distancia de 5 y tiene un valor de menos 15 sentido antihorario ¿no? menos 15 le damos ok y bueno con eso ya tengo dibujado mi viga y aplicado mis cargas ¿no? entonces último paso nos vamos a definir la sección defino mi sección me pide la longitud total en este caso es de 8 metros el módulo de elasticidad va a ser de 15 gigapascales y la inercia de 67.500 centímetros a la cuarta le doy ok y bueno ya tengo resuelto mi viga ¿no? entonces es de esa manera en la que modelamos nuestras vigas con las diferentes cargas ¿no? y bueno tenemos nuestra carga en nuestro diagrama de cortantes diagrama de momentos diagrama de rotación y diagrama de deflexión como también las reacciones ¿no? y valores en cualquier punto ¿ya? para el caso de tener una articulación ahí podemos introducir una articulación lo interesante de este programa es que se actualiza automáticamente ¿no? seleccionamos articulación y le vamos a decir que nos coloque a una distancia de 3 en la posición de mi carga puntual y apreciamos se va a actualizar automáticamente ¿no es cierto? entonces ya tengo mi articulación y mis diagramas se han actualizado bueno ¿qué más podemos hacer? acá en este punto a una distancia de 8 vamos a desactivar esto de 8 podemos colocar un apoyo con asentamiento ¿no? selecciono apoyo con asentamiento le doy una distancia de 8 y le digo que el asentamiento en ese punto sea de 5 milímetros y le doy ok bueno ya se ha incorporado mi apoyo con asentamiento y bueno nos vamos a nuestro diagrama de deflexión y tenemos ¿no? el valor de 5 milímetros ¿qué más? a ver podemos reemplazar esta articulación ¿no? digo perdón este apoyo móvil seleccionando en este caso está a una distancia de 4 seleccionamos eliminamos y podemos podríamos colocar lo que vendría a ser un resorte con rotación seleccionamos colocamos distancia de 4 la rotación que sea de en este caso un momento de 120 ok y bueno entonces ya tenemos nuestro resorte con rotación de igual manera se ha actualizado nuestro diagrama ¿qué más? podríamos modificar esta este asentamiento podríamos esto es una distancia de 2 ¿cierto? podemos traerla a 7 todo esto vale 8 selecciono mi apoyo con asentamiento le digo que se mueva a una distancia a un x igual a 7 le doy ok y bueno y en este caso podría colocar lo que vendría a ser una rotación específica en x igual a 8 que tengo una rotación de 360 grados le doy ok y bueno en ese punto ya tengo mi rotación específica si me voy a mi diagrama de rotación tengo los 360 grados en ese punto y bueno entonces de esa manera es como modelamos en el programa de SN WinBeam podemos exportar los valores en este caso podemos exportar en un archivo csv que es un archivo en excel los puntos de los diagramas y podríamos dibujarlo en cualquier otro software o programa ya sea quizás autocad o otro programa también podremos exportar en un raster en un vector imagen o en clipboard entonces no habría ningún problema se puede exportar los resultados de esa manera y bueno eso sería el tutorial del manejo del programa y y vemos que no es nada complicado incluso es más fácil de modelar que otros programas a diferencia quizás en comparación al programa SAP y otros programas que son un poquito más tediosos de modelar en este caso si nos damos cuenta lo hemos modelado en un abrir y cerrar de ojos y bueno si les gustó el video no olviden dejar su like y suscribirse al canal de esa manera ayudan a crecer y bueno de esa manera también poder subir más videos con más contenido con más contenido de ¡Gracias!